Bueno, señores, hay algo muy preocupante que está pasando en la República Dominicana con el caso del coronavirus. El coronavirus está disminuyendo en casos, pero incrementándose los casos de muerte. Esto es preocupante. Miren, según el boletín que dio a conocer el Ministerio de Salud en esta fecha, en las últimas 24 horas se realizaron 3,772 pruebas. No sé por qué Arno está durmiendo, despierta Arno. 3,772 pruebas se realizaron en las últimas 24 horas. Y con 3,772 pruebas solo hubo 954 casos positivos. O sea que ahí se está mirando una considerable disminución en la positividad. 3,772 pruebas y solo 954 casos positivos. Eso conlleva a que por cada mil pruebas ya se están viendo 300 o menos positivos. Y eso está bien. Pero ¿qué es lo que no está bien? Que se reporten 20 muertes más. Que se están muriendo los dominicanos. Algo está fallando. Parece que el tratamiento no está funcionando en los hospitales. Parece que hay un descuido. Algo está fallando. Hay que buscar la alternativa de que no mueran más dominicanos por coronavirus. Porque ya se supone que hay experiencias de tratamiento. Y de qué es lo que debe hacerse con la persona que tiene coronavirus. Ya esto, señores, hay que frenarlo. Hay que evitar las muertes. Es verdad que tenemos que reducir los casos. Sí, vamos a reducir los casos. Pero también, los casos que tenemos, vamos a asegurarnos de que esa gente no muera por falta de medicamentos, por falta de esto, por falta de atenciones. Óigame. Es que es espantoso. Hay que buscar esa alternativa. Ahora, sí, y me alegra mucho el hecho de que en la tasa de positividad se ve que está bajando. Y eso quiere decir que tenemos que seguir los dominicanos contribuyendo con que se mantenga el distanciamiento, que se ande con mascarilla. O sea, todo eso, excelente. Eso está bien. Pero, garantíceme, señor Estado, señor autoridades, y garantícenme la vida. La vida de las personas que padecen del virus. Las atenciones hospitalarias parece que están flojas. Se está muriendo demasiada gente. Y esos muertos están ocurriendo, señores, básicamente en Santo Domingo y en Santiago. Incluso, de los casos, de los 900 y tantos casos que se reportan hoy, 286 son de Santiago. 286 casos en Santiago. Y en el Distrito Nacional, 220. Y en la provincia Santo Domingo, 107. O sea, que solamente esas tres demarcaciones son las que más casos están, o la mayoría de los casos están reportando. Después tenemos 42 casos en La Vega, 32 en la provincia de La Alta Gracia, y 21 en La Romana. En la provincia de Duarte se reportaron 19 casos. En Azoa, 15. Y en la provincia de María Trinidad Sánchez, que hay que preocupación, solo se reportaron cuatro casos. Eso, o sea, para que la gente tenga una idea de cuáles son los lugares donde se están reportando la mayor cantidad. Se reportaron cuatro personas muertas en el Distrito Nacional en las últimas 24 horas. Una en el Ceibo, otra persona falleció en la Alta Gracia, y otra en la Romana. Otra persona muerta es de Montecristi. Dos personas fallecidas de Puerto Plata. Dos fallecidos también de Santiago de los Caballeros. Una persona, déjame chequear esto aquí, porque me parece que me perdí. Dos en Santiago, perfectamente. Uno en Santiago Rodríguez, y tres en la provincia de Valverde. Una persona en Monseñor Noel, y tres en la provincia de Santo Domingo. O sea, la cantidad de muertes, señores, hay que buscarle un bajadero, porque ya es demasiado lo que estamos viendo. Y como que hay una dejadez en las atenciones médicas. Hay que prestarle más atención a esto para bajar la cantidad de personas fallecidas por coronavirus en República Dominicana. Seguimos, Arnold.